hola 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 qué tal están aquí en acá 99 con un nuevo vídeo sobre gatillo furioso sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hoy nos encontramos en maratón reino perdido si así le voy a llamar porque vamos a jugar bastante en el reino perdido hoy solamente va a ser sobre eso el vídeo y bueno no no voy a gastar mi gema porque si eso lo que están pensando le voy a enseñar como pueden ver aquí en mi almacén tengo tengo bastantes tarjetas de resistencia que sirven para recuperar los pasos del reino perdido y bueno vamos a jugar aquí vamos a entrar inmediatamente reino perdido como se pudieron fijar ahí también estoy a tope de oro por si sale el mercado negro y vamos a empezar recogiendo todo esto la verdad que espero que me salga bastante re él el cosa del mercado negro de ahí es que nace la idea de hacer este vídeo que en los últimos días me estuve dando cuenta de que el mercado negro mayormente me sale los fines de semana los días de semana casi mente no me sale por eso fue que decidí que él ahorrando no la tarjeta de resistencia para entonces jugar más los fines de semana y bueno ya que tenía que iba a jugar bastante en el reino perdido dije bueno porque no grabarlo vamos a grabarlo y ya veremos estamos aquí grabando no está recuperamos el tal que buena vamos a seguir a seguir en realidad lo que quiero que me salga como le digo bastante el mercado negro y para ver qué comprar y bueno me sorprende que mucha gente dice que se están cansando del reino perdido y la verdad no entiendo cómo pueden decir que se están cansando del reino perdido si ni siquiera tienen un pináculo a 5 de 5 o parece que son gente que todavía no se han dado cuenta de la importancia que tiene el reino perdido o sea no han experimentado lo que o sea la diferencia que tiene un héroe cuando está bien inscrito y cuando tiene un buen pináculo a un héroe que no lo tiene parece que no han experimentado eso porque si lo hubieran experimentado no estarían diciendo que se están cansando del reino perdido sin ni siquiera tener como les digo un buen pináculo ella en un buen nivel ni yo ahí tenía revivir ese la drácula y ya me ganó pues si no se estarían cansando de reino perdido sin tener buenos pináculos y sin tener bien inscrito sus héroes porque es una tontería total así que yo les recomiendo que no se cansen del reino perdido no se cansen jueguen bastante traten de subir su pináculo que es muy importante ayuda muchísimo y grande también de escribir su héroe al mayor posible yo tengo mi calabaza creo que ya tengo a 95 de inscripción y no veo la hora de llegar a 100 pero la verdad que está complicando un poco porque ya para subir al próximo nivel aunque sí es cierto que ya lo tengo tengo el millón pero ya me está empezando a pedir de millones para arriba para subir un nivel de inscripción y la verdad que es demasiado es bastante y muy difícil de conseguir porque estos cristales azules son bastante difíciles de conseguir lo que yo mayormente hago para conseguir cristales azules es vender pináculos que no me interesa subir no me interesa subirlo de nivel entonces lo que hago es que cojo y lo vendo porque cada pináculo que tú vendes te da te da 2000 cristales azules por eso también cuando me salen pináculos en el mercado negro aunque sea un pináculo que no sirven de mucho lo compro lo compro porque el oro se puede conseguir robando por ahí ahí está un mercado negro vamos a ver qué trae mucho cristales azules eso sí me gusta me gusta bastante hija así que bueno compren sus cristales azules ahora no lo voy a comprar porque voy a seguir jugando en el mercado negro pero recomiendo que compren esto porque como les digo esto equivale a dormir o sea si yo compré todo son cuatro mil cristales azules y está bien no importa que tenga que pagar más de un millón porque total el oro se recupera pero esto grito de azules no se pueden comprar solamente así vendiendo pináculos y y eso no es una muy buena recomendación esa muy importante para conseguir cristales azules eso es lo que yo hago como le digo que pináculos como él el concha de cuchilla y esos pináculos y que no me interesa para nada subirlo siempre lo vendo inmediatamente así logro conseguir bastante gritar azules muy rápido muy rápido a ver ese coma me está afectando bastante esa calabaza demasiada velocidad voy a saltar eso por la hora porque lo que más le quiero es que me salga el mercado negro y a ver si me sale algún que otro voz de reino perdido que yo todavía no he conseguido vencer al que aturde a objetivo al que aturde objetivo y o sea yo venzo a dos voces de reino perdido que son el que desvía daño y el que dice enorme daño el que aturde objetivo todavía no he conseguido vencerlo porque no tengo un buen aries y no tengo ningún amigo tampoco que tengo un buen aries como revitalizar que ayude por lo menos a tomar ese arranque inicial que necesitan los héroes para tomar la masiva velocidad antes de que el boss te meta el coma porque ya saben que después de que el boss te mete el coma es prácticamente imposible ganarle cuando el boss te metió el coma el voz de reino perdido te moriste ahí está recuperamos también ese ese cosa ese altar no misterioso tesoro vamos a ver muy bien muy bien como sea de pináculo de naria muy bien y ando todavía buscando en esto de voy a atacarlo así creo que puedo ganar porque no hay mucho serlo bueno ando buscando todavía el pináculo misterioso que dice y jeje incluso le mandó un ticket preguntándole si en verdad estaba el pináculo misterioso porque el pináculo espíritu no este pináculo que te protege los héroes tiene te da como esa habilidad de de caballero de la muerte y de mago que protege los héroes gatillo furioso anunció que eso se aparecerían ahí en el misterioso tesoro pero desde que salió ese anuncio créanme que ha abierto cuanto cofre misterioso me ha aparecido y nunca me ha aparecido ningún pináculo espíritu así que yo le mando un ticket y ellos lo que me respondieron que si que si salió anunciado es porque en realidad están pero seguimos buscándolo y un buscándolo y no me ha aparecido así que alguien que me cuente no sé si le ha aparecido algún pináculo espíritu y quiere compartir su experiencia que te lo cuente no bueno ya vamos por siete minutos de vídeo y todavía no hemos no hemos usado o sea creo que no voy a llegar a usar toda la tarjeta de resistencia tengo bastante pero bueno bueno hice un pequeño corte porque me estaban escribiendo aquí en la computadora pero ya estoy aquí de vuelta no y como les decía creo que no voy a llegar a usar todos los pasos no toda la tarjeta porque la verdad es que cuando no estoy grabando siento como que los pasos se me van así rapidísimo y no sé por qué hoy se está ahí se está yendo el tiempo muy rápido y bueno a ver vamos a seguir aquí por lo menos a 15 minutos no en el reino perdido a ver si logramos luchar contra algún boss y bueno luego me iré al mercado para abrir todos esos cofres y todas esas cosas que tenemos ahí para que vean cuáles son los premios que dan tengo muchos cofres de tormenta 4 y lo vamos a abrir en el vídeo anterior le estaba creo que si en el vídeo anterior le estaba recomendando que que no se compraran esa tarjeta 13.000 mérito que pero legendario que comprarán que comprarán la tarjeta esa que te refresca las misiones y me he dado cuenta que también aparece en tormenta 4 y bueno pero no tener suerte a ver si no toca alguna tan ética de esa pues sí y la recomendación principal de que compres la tarjeta porque te ayuda a acumular gemas todas esas gemas que han visto que tengo en mi cuenta han sido acumulada no he comprado ninguna aunque sí que cuando salga la próxima actualización voy a comprar gemas para tener una suma considerable y juntar y rolear a ver si por fin consigo los héroes que me faltan que me falta orco me falta de flores me falta el caballero de la muerte me falta un sinnúmero de héroes me falta el mago y bueno porque no a ver si conseguimos también el que salió ahora el tren tauro aunque en realidad no es un héroe que me llame bastante la atención porque dicen que es muy bueno en arena pero la verdad que yo no ando jugando no juego en arena no quiero dando que no juego en arena muy difícilmente que yo en arena normalmente siempre hago solamente las expediciones para conseguir mi mérito pero arena no muy difícil ok pongo mi calabaza ahí delante porque tiene un buen pináculo tiene el pináculo ese que es un escudo como de fuego que desvía el daño y lo tengo en 3 de 5 y bueno como ya saben la calabaza cuando la atacan cuando atacan de primero activa más rápido y entonces eso le da velocidad a mi 0 y a ella me hizo ahí normalmente es muy fácil vencer a quien sea no gracias a ya que después tiene la velocidad ya es muy fácil a ver que me salga por lo menos el boss el boss del reino perdido con que me salga el boss del reino perdido y otras dos veces más el como se dice el mercado negro me conforme a ver si ya está bueno ya se van acabando más rápido los pasos ahí vamos a usar más resistencia ya solamente quedan 11 pero igualmente no creo que la lleguemos a usar todas son demasiadas son demasiado paso llamo por 11 minutos de vídeo 55 contar el pequeño corte que voy a hacer que no es tan largo es un poquitico pero bueno ahí está vamos a ver hacia dónde me voy voy a ir más aquí para luego seguir allá donde está el oso paldo seguir hasta los cofres y darle la vuelta otra vez tampoco me están saliendo los héroes más fuerte más fuerte que normalmente me salen que hay que agatar 15 de energía esos héroes son bastante fuertes pero igualmente con esa formación que tengo se me hace muy muy fácil ganarle aunque si esa esta su cubo puede ser que sea esos héroes y bueno espero que me salga porque también te dan muy buenos premios dan más de me dan casi 200 cristales azules y normalmente siempre me dan cajas cada de pinacos lo que salen muy buenos final cosas ahí si no me dan llaves de oro y van dan cosa buena pero porque son héroes muy fuertes me están saliendo ahora en el nivel que tengo el reino perdido en 140 140 y se debe que también inscrito porque de no ser por la velocidad que él le mete la calabaza seguramente no le ganaría además de que tengo que ponerla así que no que ataque que ataque a su cubos oa otros héroes que está en delante porque si lo pongo que ataque por ejemplo al del a la inmolte la inmolte va a activar muy fácilmente y me va a hacer pedazo bueno ahí está el buen de reino perdido a ver si es alguien que podemos matar ok reduce daño reduce daño tiene amor a ver con quien que yo le meto a este con la bruja helada voy a poner mi equipo que siempre formó para esto a ver al santa lo quito al cupido lo voy a poner por aquí y para que no active muy rápido vamos a ponerle a la brujita helada que reduzca su movimiento bastante ok me voy a ir con pepe 95 que tiene su cupido tiene un buen pináculo un buen revitalizar 5 de 5 creo que lo tiene y sus herodes activan bastante fuerte bastante bastante rápido ahí está ahí está es muy bueno es muy rápido y ahí los herodes están en máxima velocidad así de siempre pero bueno esto normalmente de tarda se tarda bastante porque es el de droga que reduce daño y normalmente como cuando activas no le hacemos daño sin que se tarda casi mientras el otro minuto así que yo lo voy a adelantar me voy a callar para adelantar esto qué pena no conseguí eliminarlo a la primera pero bueno vamos vamos con la segunda porque creo que este bose hay que este bose es el más fuerte y que más vida tiene pero eso bueno porque ahí me va a dar bastante bastante premio no pero vamos a dar el segundo intento aquí con alejo a ver si ahora conseguimos eliminarlo porque bueno ahora ya no tenemos ese 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 como le digo ese ese impulso que nos dio el el cupido de alejo pero bueno y ahí estamos estamos en pie de guerra otra vez como pueden ver el cupido es un héroe bastante importante pero bueno sólo voy a decir más adelante cuando ya se termina ahora voy a adelantar nuevamente el vídeo bueno ahí ya conseguimos conseguí eliminar el voz este a ver que me da seguramente mil fragmentos y está mil cien fragmentos y gritarles rojo muy bien muy bien muy bien ahí ya eliminamos el voz ya puede estar más conforme ahora voy a ponerme equipo de ataque mi equipo de ataque no sé si el equipo de ataque tenía tenía ahorita él creo que tenía el druida pero normalmente siempre ando con este equipo vamos a ir uno por aquí bueno como le decía del cupido el cupido es un héroe muy importante hace algunos algunas semanas creo que meses un suscriptor me da un comentario para agradecer un tutorial sobre cupido pero no me pareció el caso no pero bueno ya que estamos aquí como pudieron ver es un héroe muy importante si yo ando buscando revitalizar para poner solo a mi cupido en realidad ando buscando uno para mi cupido y uno para mi área pero el primero que me salga va a ir para el cupido y el cupido lo que hace es que cuando activa le aumenta creo el ataque a tu héroe y también hace que su barra esa barra roja que se llena para que los activen se llena mucho más rápido cuando tienen este corazón arriba no sé cuánto será porcentaje a ver tengo cambiar el equipo porque si no me ganan porque empiezan los tanto el trueno como los 12 de placer coma y me crean un problema grandísimo pues sí como les digo no sé cuánto será porcentaje de que queda este cupido no pero sí que eso era muy bueno y bueno va a complementar muchísimo lo que es la calabaza la calabaza y el cupido hace un buen equipo porque el cupido hace que la calabaza tiene más rápido y la calabaza hace que el cupido tiene más rápido porque como saben le da velocidad y es como son como el matrimonio perfecto la calabaza y el cupido yo creo que el cupido fue el segundo héroe legendario que conseguí y bueno les recomiendo mucho que luchen por su cupido porque aunque tengan la calabaza sin un buen cupido el juego como que no es lo mismo no es lo mismo ahí está muy bien otro paladín no lo quiero le voy a atacar aunque no quería atacarlo pero bueno ya que estamos vamos a atacar tengo mi bueno más adelante lo voy a enseñar pero el maguito espiritual lo tengo con con furioso de pináculo le voy a enseñar la opinión con lo de todo mis héroe y porque tengo el maguito espiritual con furioso de pináculo a esta última vez que lleno la resistencia ya lo vamos a dar aquí cuando terminamos estos pasos y aquí tengo nuevamente que arreglar el equipo para que esté y muerte como le decía anteriormente no active tan rápido porque se activa muy rápido es posible que me gane a ver ahí empieza la batalla y estas son las batallas que normalmente siempre me dan cosas muy buenas porque son héroes muy fuertes aunque ahora no fueron tan fuertes fueron 125 pero cuando me salen en 140 siempre me toca algo algo muy bueno a ver solamente falta que salga otra vez el mercado negro de ahí yo creo que estamos parejo no sé cuánta resistencia habríamos tratado yo creo que ya estamos 6 teníamos 15 deberían de quedar 9 resistencia ah miren lo que me salió eso es una rareza que sale muy muy pocas veces pero voy a ir allá enseguida como pueden ver es un solo héroe van a ver ahora es un solo héroe nivel 100 látima cuando viene el nivel 200 de las mejores cosas fíjense cuánto pide solamente un paso esto es una rareza que bueno que salió hoy aquí en directo y cuando sale pero está muy buena cosa no sé como una especie de bono no sé a qué se debe esto es como un bono que catillo furioso de ahí porque es algo muy muy fácil y miren 200 gritales rojo muy bueno muy bueno jaja que bien que rareza tenía la verdad bastante tiempo que no lo veía pero esto siempre siempre de cada determinado tiempo sale y siempre te da bastante cosa buena a veces te da bolsa de cristales rojos a veces te da bolsa de espináculos raros no de cristales rojos a veces te da cristales rojos cajas de espináculos te da cualquier premio de todo que sale normalmente en el reino perdido pero te lo dan grande no son siempre buenos premios y bueno ahora sí que sí que veo que están yendo bastante rápido los pasos látima que no me han salido hoy tantas peleas fuertes como esperaba que me salieran de esos héroes de 140 que fueran minotauro calabaza y esos héroes así pero bueno estos son un poco fuertes pero no son el máximo no pero a ver esperemos que me den algo bueno ya que son héroes de 140 y también calabaza haciendo el trabajo principal que es de darle la velocidad a los demás nada más bueno otra vez el diablo aturdios activo este no le gano no le gano así que ni siquiera ni siquiera es malo voy a hacer voy a hacer un intento aquí con ustedes para que vean lo que me hace me hace un un fatality a ver voy a poner el cupido por aquí para que me ative rápido el santa también a ver si puedo igualmente no 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 voy a hacer nada de lo sé a ver a ver con quién me voy alguien que tenga este equipo está para el reino perdido no estaría tan mal vamos a ver pero como les digo el aries no lo pongo ni siquiera que sí tengo un área muy bueno pero no lo pongo porque es que no tiene ahí está ya ya me hizo pedazo se puede decir el área no lo pongo porque lo que tiene es un talento muy malo no tienes un talento muy malo y pináculo de revitalizar no lo tengo muy elevado y bueno ya valimos para nada por eso no lo intento hasta que no consiga algún buen héroe y un buen buen talento para mi cupido así que active rápido y eso pero bueno pero que me salga también por eso que le digo que es bastante importante la esta héroe que vieron ahora mismo la piscis es bastante importante para luchar contra este bol de reino perdido si yo hubiera tenido una piscis o sea si hubiera revisado tenía que revisar antes si me hubiera ido con un compañero que tuviera una piscis o si yo tuviera una piscis no hubiera hecho dos intentos con el primer boss que me salió porque lo que hace esta piscis es que cuando el boss activa y se protege cuando ella activa le quita la protección y ahí los héroes pueden seguir quitándole sus 60 mil de daño así que nada espero que en la próxima voy a arrolar ya me voy de aquí voy a arrolar todas estas gemas que ven aquí como pueden ver tengo bastante gemas la vengo acumulando desde que hice el último roleo de gemas voy a dar por aquí el vídeo para si le quieren echar un pitazo vengo acumulando esta gema podría tener bastante más gemas pero he estado gastando algunas señales se puede decir que en ampliando el almacén y peleando en el reino perdido se me han ido algunas 2.000 2.000 gemas 2.000 gemas y entonces por eso no te podría tener tranquilamente 15 mil gemas y bueno ahora mismo voy a abrir todo esto voy a usar todo esto aquí con todos ustedes ya que estamos aquí en directo como pueden ver tengo un mercado muy bonito que seguramente si se pudiera ya ustedes me estuvieran asaltando aquí el mercado pero gracias a dios que no se puede el mercado no esto es el almacén y bueno si gastamos 6 resistencia y se hizo bastante largo pero bueno ya saben aquí tengo mucha resistencia bueno compré esto que me costó cuatro mil y pico de mérito pero nunca lo había comprado y lo compré solamente para abrirlo por primera vez aquí con todos ustedes no he visto ni siquiera en vídeo por ahí en youtube lo que dan estos paquetes de experiencia pero bueno como hice un vídeo el otro día recomendando cosas de qué comprar y qué no comprar en el mercado no hablé sobre esto dije que compraran solamente la tarjeta de refrescar talento de refrescar misión y poco más pero en realidad no se queda esta cosa y si conviene o no comprarla así que voy a abrirlo aquí con todos ustedes para que bueno si vale la pena en realidad la compren vamos a ver qué dan esas esas cajitas lo que sí recomiendo que se compren en ese esto la tarjeta de refrescar talento porque cuando te sale la misión de refrescar talento bueno yo soy viejo todo el mundo lo sabe creo que todo el mundo lo sabe te puedes ganar 300 gemas gratis con esta tarjeta y esto que puedes usarlo para reactivar las misiones lo tengo bastante porque en tormenta 3 en estos cofrecitos y en los cofres dorados o sea en los cofres púrpura y dorados perdonen te pueden dar esta tarjeta a ver si tengo suerte y me sale alguna en uno de estos cuatro vamos a ver como pueden ver estos son los premios que dan en tormenta 4 lo que mayormente dan que son cristales y no que son experiencia y cómo se llama estos fragmentos y 250 américa normalmente también siempre sale la tarjeta esa que le digo esta pero bueno hoy no hubo suerte ahora sí vamos a abrir esta caja de experiencia a ver qué es lo que da pero no lo sé ya nunca la he comprado vamos a ver experiencia libros ok 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 ya entendí y bueno recomendación no la compren no la compren porque esto cuesta 4.500 mérito y la tarjeta está vamos a ver creo que tengo para comprarla a ver dónde está bueno me falta poquito cuesta 4.000 en lo que ese paquete de experiencia cuesta 4.500 cuesta de más y bueno a ver quiero que vean con esta tarjeta cuando el libro me dan rojo con el paquete se me dieron 3 y con esto me dan 10 cuando de eso le me dieron creo que creo que fueron 6 como este me dan 31 por favor la parte de que me dan más fragmentos más insignia fragmento a ver si me salió uff qué suerte jajaja qué suerte míralo ahí la de refrescar talento y vamos a refrescarlo aquí ahora lo que falta es que me salga revitalizar 5 ahí sí sería perfecto y una vez se lo pongo a mi cupido siempre cuando voy a usar esto lo pongo en cupido para para ver si tengo suerte ahí mismo ya ponerlo a ver nada una basura pero bueno esto es lo que le decía no con esta tarjeta normalmente yo habría tenido que gastar 300 gemas para refrescar ese talento pero con la tarjeta lo refresque gratis ya puedo reclamar el premio como pueden ver yo tenía 13.067 gemas y ahora voy a tener 13.367 gemas ahí está menudo ahí lo que le decía por si alguien no lo sabía ya lo sabe y por eso que le digo que es también importante que compren esa tarjeta refrescar talento y refrescar misión así pueden ayudarse a acumular gemas mucho más rápido porque aquí gané 300 gemas y a ver si tengo bueno no tengo ninguna otra misión que me deje más pero normalmente cuando te sale la misión de tomar fragmento te dan gemas cuando toda la misión de consumir un sacrificio te dan gemas cuando te sale la misión de contratar un héroe sacrificio también te dan gemas bueno no sé este la mejor compra que hay y no me voy a cansar de decirlo no a ver qué otra cosita podemos usar aquí en el mercado negro porque ya no vamos despidiendo a ver vamos a usar esto que es del cañón miserable a ver que dan normalmente aquí lo que dan son cosas que son para yo venderla porque cuando me hace falta cristales azules la vendo vendo todo eso pináculo que no me interesan para nada esto pináculo lo vendo vender 2.000 cristales azules por eso que le digo si en el mercado negro le sale pináculos y no tienen ya suficiente paso no si tiene suficiente paso bueno pues no gaten el dinero porque le puede salir de nuevo el el reino perdido el el mercado de la tienda esta negra en el mercado negro pero sí si ya se le dan acabando los pasos y ya se van y les sale el mercado negro pueden gastar el logro en eso porque como le digo mira aquí me salió otra vez esto pero el nivel 2 y si lo vendo de nivel 2 me da ahora 8.000 fran 8.000 cristales azules y como este es un pináculo como le digo no me interesa para nada subirlo de nivel lo que hago es que agarro y lo vendo y así por lo menos algo algo saco a ver qué ha sucedido porque me salió me sacó me sacó del mercado del almacén pero bueno no hay mucho más que hacer otro pináculo que le voy a enseñar que ando vendiendo porque no me interesa todo esto lo estoy subiendo de nivel ush que fue eso ahora fue que se vino a abrir la cosa esa parece que tiene un lag tremendo otros dos pináculos que vendo siempre es este este siempre lo vendo vender porque no me interesa porque este pináculo lo que hace que te da una posibilidad de reducir el daño y la posibilidad de la posibilidad de no la quiero ven vendido 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 después todos estos pináculos y que me interesa subirlo todos estos que ven aquí me interesa subirlo porque te dan algo concreto no solamente que te dan posibilidades te dan algo concreto bueno este sí que te da posibilidades y este de la cadenita pero bueno son posibilidades muy buena no y son único a ver ahora voy a enseñar el piso de cómo andan en la calabaza que la tengo en inscripciones que le quiero mostrar ahora la voy a subir a nivel 95 como ven ver me pide bastante de gritales azules ahora me va a pedir un millón doscientos mil para subirlo a nivel 96 y eso va tanto por eso es que tengo que estar vendiendo pináculos y eso y bueno fíjense cuál es el pináculo que le tengo es este que efecto del ser desvía el 14 por ciento del daño recibido o sea no es que tiene probabilidades de deviarle el 14 por ciento no desvía el 14 por ciento por eso que le digo que estos son los pináculos más importantes lo que hacen algo concreto no que tienen posibilidades y bueno este revivir el santo gol lo tengo con revitalizar para que me activo más rápido esta otra calabaza también la tengo con con esto aunque le puede le puedo haber ponido piel de piedra que también es un muy buen talento que reduce el daño recibido un 15 por ciento pero que desvíe mejor así le va haciendo daño también a los demás que la van atacando baluarte para druida furioso para el mago espiritual ya que es un héroe que no tiene enfriamiento y y causa bastante daño es muy bueno este como que me dice es temporal y bueno poco más ya no estoy usando ningún otro ningún otro ningún otro como se dice pináculo en más 0 y bueno nada eso ha sido todo por este vídeo y ahora voy a seguir fuera de vídeo haciendo mis misión cita ya con este dinero que me quedó piense tenía todo esto aquí preparado no puede ser que siga que siga no jugando un poco más en el reino perdido ya que tengo todavía bastante dinero y tengo mis reservas aquí de oro porque vendiendo esto me dan bastante oro como ya saben y nada espero que les haya gustado el vídeo si quieren ver más vídeos sobre esto así random de tareas aquí en el reino perdido solamente dejanlo en los comentarios y nada como le digo espero que les haya gustado el vídeo si ha sido así denle un like comenten suscríbanse compartan que si no gano 29 y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego Cuidado con esa bolita sé que tienen dientes porque mira ese que era sé que yo choco con la bola porque si choco con una bola de esa corre corre por favor corre no no me comieron que 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 no me trajo muchas vamos a ver ahora con quién podemos jugarlo que no traiga no traiga no traiga no traiga no traiga no traiga no traiga